El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha defendido la nueva ley en contra de sanciones extranjeras. En una conferencia de prensa celebrada el viernes, un portavoz del ministerio subrayó que la ley es necesaria. Estas declaraciones tienen lugar después de que algunas empresas internacionales con oficinas en China manifestaran su preocupación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirma que el objetivo de la nueva ley en contra de sanciones extranjeras de China es proteger la soberanía, dignidad e intereses principales del país, además de ser necesaria para garantizar la protección legal y el apoyo para individuos y entidades del país. Refleja el deseo del pueblo chino, respeta la ley internacional y los principios básicos de las relaciones internacionales. En referencia al impacto de la ley anti-sanciones en la inversión extranjera, no veo ninguna causalidad entre ambos. Pero la ley ha suscitado inquietud entre los inversores y negocios internacionales, incluyendo al presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, George Wutke, quien afirma que sus miembros están preocupados por la falta de transparencia de la ley. Wutke cree que esta iniciativa no es propicia para atraer la inversión extranjera y alerta a las empresas en China de que podrían ser usadas como peones en un juego del ajedrez político. Por otra parte, un experto argumenta que la nueva ley en contra de sanciones es necesaria para evitar que entidades extranjeras se inmiscuyan en los asuntos internos de China. La ley tiene dos objetivos. El primero, dar poder al gobierno chino y a los individuos chinos para que adopten contramedidas en respuesta. También tiene otro propósito muy importante, el de medida disuasoria. Antes de que los gobiernos extranjeros comiencen a imponer sanciones sobre empresas y entidades chinas, se lo tendrán que pensar dos veces porque pueden predecir y concebir las consecuencias basándose en la ley.